Neewer Super Mario Bros. Wii capítulo 47 Después de el tostón del capítulo anterior El tostón me refiero a todo lo que expliqué del Mario Bros. 2 Pues bueno, este capítulo yo creo que sea más relajado Incluso la pantalla es bastante sencillita Es básicamente casi una pantalla normalita Pero que han cambiado los bloques típicos por otros Bueno, ahora lo veréis A ver lo que os parece ¿Veis esos bloques que hay ahí? Pues básicamente han hecho una pantalla bastante normalita Pero cambiando los bloques normales por esto de aquí ¿Esto de aquí cómo funciona? Bueno, si hais un golpe pues podéis atravesarlo Y tenéis que esperar unos segundos a que se vuelva a estar quieto Ya está, ¿vale? No tiene más No sé si nos hemos encontrado aún ya o no, no me acuerdo Pero bueno, ahí lo tenéis Aquí por supuesto me dan una flor de hielo Pero me da bastante igual Porque voy con el tristocóptero este Me gusta más Luego otra cosa que también podéis hacer Es golpear esto para abajo Y también lo activáis, ¿vale? Cuidadín, aquí Cosa con la que podéis tener bastante peligro Digamos, con la que podéis tener problemas Si aquí le hacéis un culetazo Y le hacéis demasiado fuerte Os vais para abajo y os caéis O sea que aquí la gracia está en hacer un culetazo Y soltar rápido el botón de abajo En cuanto hayáis sobrepasado el primer nivel Es decir, hop Ya está, ¿no? Si le seguís dando abajo Pues acabaréis atravesando el suelo Y os acabaréis cayendo, ¿vale? Así que con cuidado Si veis que no sois muy capaces de De controlar eso Pues bueno, pues no cojáis la moneda Si ya está, a fin de cuentas aquí solo hay monedas Así que no os arriesgáis tontamente, ¿vale? Y bueno, donde sí nos vamos a arriesgar es aquí abajo Porque hay un botoncito que nos da más monedas Claro que sí Y ya está Aquí tenemos dos caminos Por arriba y por abajo Vamos a ir por abajo Claro que sí Siempre que hay dos caminos Es mejor ir por el peligroso Porque suele tener más recompensas, ¿vale? Aquí por abajo Es más peligroso que ir por arriba Básicamente por eso Porque os podéis caer ¿Vale? Aquí, truquito Aquí yo me acuerdo La primera vez que hice esta parte No sabía, o sea No sé muy bien por qué Estaría empanado algo Y no supe cómo hacer esto, ¿vale? ¿Cuál es el problema aquí? El problema aquí es que si empezáis aquí A agujerear esto, ¿vale? Aquí a darle, pues No queda muy claro cuando tenéis que ir para allá, ¿no? Aquí podéis subir Pero veis, ya no os dejan, ¿vale? Truquito Dale, yo tengo el gorrocoptero Y ya está, puedo subir rápido, ¿vale? Pero si no tenéis el gorrocoptero Lo que podéis hacer es Le dais a este Esperáis unos segundos Y ahora le dais a estos dos ¿Vale? Y en este momento Puedes conseguir meteros aquí, ¿vale? Mientras estéis aquí Eso no puedo dar la vuelta Le damos aquí, le damos aquí ¡Hop! Ya está, es así de sencillo, ¿vale? No liéis Yo ya digo Yo la primera vez no sé qué pasó Estoy hablando de la primera vez Cuando lo hice hace tiempo Que ya dije que llegué a esta fase Hasta la 4-2 Esta es la última fase que llegué Ahora sí, que sí Cuando yo llegué a esta fase Ya digo que es la última que llegué No sé muy bien por qué me quedé empanado con esto El palo de joder Pero como cuesta tanto, ¿no? Atinar aquí con esto para poder subir Tan sencillo como eso Le dais al primero Esperáis unos segundos Para que vayáis a compasar con los otros dos Y ya está Sencillo Y una vez estéis aquí Repito, arriba, arriba Y ya está No tiene más Bueno, sigamos con la pantalla Ya sé consejos os doy Porque el Popeye y el Marino soy Y ya está Bueno, aquí cuida bien con esto Ya está Y no hay problema No hay problema Y vamos por aquí Pillamos Monedas Quiero recordar que no había nada En todo esto de aquí Es que realmente no suelen dar nada La verdad Pero cuidadín Ya digo, cuidadín Que cuando saltéis Que os podéis caer facilísimamente Cuidado Vale, aquí en este cubo Hay una flor Ya Como ya podréis imaginar Pero a mí la flor esa Me da entre muy igual Y muy que te cagas Es una cosa muy bárbara Una cosa muy tocha Pero ahora Ya no tanto ¿Ves qué bien? ¿Por qué? Porque estaba pensando En esto de aquí ¿Vale? Estaba mirando esto de aquí Que no me había fijado antes Cuando lo he hecho Y me he quedado empanado Mirando eso Por idiota Y no he visto donde caía Bah, tampoco me preocupa demasiado Porque es más Casi me va a estar bien Porque al final Os quería enseñar una cosa Que siendo Que siendo Eh Gorrocoptero este Pues hombre Os lo podría enseñar igual Pero hubiera quedado un poco más Eh Cutron Digamos Ahora al final Veréis por qué lo digo Vamos a subir por aquí Tú Sai Gai Pues vete a tu casa Básicamente Vale Y aquí vemos como Dos bloques Soles salen Casualmente Pues bueno Básicamente Esconden Una tubería Si no le vais a los dos bloques ¿Vale? Si no abrís los dos bloques Ahí Cuando os Cuando os metéis A la tubería Se ha dado disparado Y os estamparéis Contra los bloques ¿Vale? Así que O bien le dais a los dos O bien Bajáis por uno Y después le golpeáis al otro Y ya está Lo dejáis dando vueltas Y ya está Porque si no ya digo La tubería os lanzará para arriba Y os comeréis el bloque Al que no le hayáis dado Y tendréis que volváis a meter Y bla 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 Y probablemente Si lo hacéis a Si lo hacéis rítmicamente Incluso puede ser Que os volváis a meter Le dais al otro bloque Porque ya estará Eh Ya estará Parado Volváis a meter Saltéis Le deis Y así Y así todo el rato Para siempre ¿No? Entonces es un poco estúpido Simplemente Pues eso Dale a los dos bloques Y ya está Y aquí Mario sal Por Dios Opa Vamos a ver Aquí Aquí Si vais para arriba Un truquillo Para pillar más monedas Tampoco es que sea muy Ya sabéis Pero un truquillo Para pillar monedas Es subir aquí Si subís aquí Habéis visto Lo que aparece En un porrón de monedas Pues bueno Y lo que también aparece Es una cuenta atrás Muy rica No pasa nada Porque estamos ya Prácticamente al final Así que no me preocupa mucho Vale Yo también soy Listo de pelotas Porque no me da A veces no me da para más Eso es así A tu casa A mi me vais a asustar Ya después de jugar A tantos Marios Hasta los huevos de veros Esto la verdad es que En el Mario Bros. original Son unos toca pelotas En el Mario Bros. 3 Incluso también Son un poco molestos Pero bueno Ya cuando les pillas Un poco el ritmo Tampoco Los de Mario Bros. original Yo creo que son Los más toca pelotas Realmente Bueno aquí Antes de seguir hablando Venís aquí Leáis al bloque Este y aparece una planta ¿Vale? ¿Qué nos encontramos Aquí arriba? Pues bueno Ya lo veis Corre, corre, corre Y aquí tenéis Una moneda estrella La última que nos queda Y esta Venimos aquí Vale Venga Con 15 segundos Bah Podría haber ido más rápido Pero bueno No he querido ¿Qué pasa? Pues ya digo Los hermanos martillos Yo creo que Los más cansinos Los más toca pelotas Son los del Mario Bros. normal Porque tenían Como un patrón De lanzamiento de martillos Muy errático Era muy No sé A menos a mí me costaba Mucho adivinar Cuando iban a parar De lanzar martillos Y cuando no Estos por ejemplo Tienen un ritmo Bastante controlable ¿No? Un martillo Dos martillos Tres martillos Esperad Un martillo Dos martillos Tres martillos Esperad Bastante facilito De saber Cuando tenéis que atacarles ¿Vale? A ver Fase 4-4 Petal Lake Vamos a la 4-3 ¿No? Básicamente Y ahora ya Sí que sí Hasta aquí es hasta donde he llegado Ahora sí que no he visto Nada más Nada Nada Vamos a guardar O sea que a partir de aquí Sea totalmente sorpresa Aunque como ya Ya dije Hace un par de capítulos Aunque es verdad Que hasta aquí lo había jugado La verdad es que la medida de cosas Ni me acordaba Una cosa no quita la otra Pero bueno Ahora sí que sí Ya ni me acuerdo Ni no me acuerdo Ahora hasta aquí Puedo leer Digamos Pues nada gente Nos vemos en el siguiente capítulo Adiós Adiós